Baja, baja, baja que esto no baila, pique con Shakira, lo baila, pico Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el toque te traigo con guaco, no me niegue loco su muchacho, baja, baja, baja y agacha y ataca que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style, regala voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero si que tengas muy poca ropita, siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, baja, baja que esto no baila, pique con Shakira, lo baila, pico Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el toque te traigo con guaco, no me niegue loco su muchacho, baja, 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 y agacha y ataca que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, 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 hasta que la música pare, baja, 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 hasta que las luces se apaguen. Shout out, feel the sound, always dance around, montadita en la barra. Pa' que vayas calentando los motores, bájate y voltea pa' que te enamores, esta es flota, manda más que un flaco, no te cambio por hora. Baja, baja, baja que esto no baila, pique con Shakira, lo baila, pico Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el toque te traigo con guaco, no me niegue loco su muchacho, baja, 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 y agacha y ataca que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Sabes que te quiero y no te quiero perder, pero no te puedo, dejar que conmigo vengues. Sabes que te quiero y no te quiero perder, pero no te puedo, aceptar lo que me llene. Sabes que te quiero y no te quiero perder, pero no te puedo, si el corazón me dice no te dejes. Sabes que te quiero y no te quiero perder, pero no te puedo, permitir que te me alejes. El amor puede lo que puede y lo que no puede, así que conmigo tú no vas a jugar. No me pongas más excusa si tú no quieres Seguir conmigo no te voy a obligar Ay, tú sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Ay, dejaré que conmigo juegues Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Aceptar lo que me hieres Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Si el corazón me dice no te dejes Sabes que no te quiero y no te quiero ver Oye, baby, permitir que te me alejes El amor dice lo que dice y no se contradice Y no se puede querer si no se quiere Habla conmigo de frente si no quieres amor Para olvidarme de que te quise Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Ay, dejaré que conmigo juegues Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Aceptar lo que me hieres Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Si el corazón me dice no te dejes Sabes que te quiero y no te quiero ver Pero no te puedo Permitir que te me alejes Si no me quieres, no me quieras, yo tampoco te querré Si no me quieres, no me quieras, que yo te olvidaré Si no me quieres, no me quieras, yo tampoco te querré Si no me quieres, mira, no importa, nene Si no me quieres, no me quieras, yo tampoco te querré Ay, cómo me duele tu ausencia, ya ves Si no me quieres, no me quieras, yo tampoco te querré Pero te olvido rapidito, un ratito, tal vez Ay, cómo me duele el alma, corazón Y es un desangrado, son corazón Ay, se me quedó muy triste llorando tu traición Por eso ya yo no quiero lo que tú quieres Por la misma razón mamá Cómo me duele tu traición Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tú, ven bien Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras Cuando se quiere echar un pie Baila conmigo si quieres gozar la vida Y cómo ves Baila Ay, 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 como gozo, anda Si fuera yo te bailaría Toda la noche sin parar Si fuera tú aceptaría Porque lo voy a disfrutar En una rumba no hay fronteras Vente a mi vera y vamos allá Bailan conmigo si quieres gozar la vida Y nada más No, no, no Esto es pa' los blancos Vente a los blancos Vente a los blancos Eh 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 Oyey como vos a la mar Cabra y comparte lo mismo que Pa' aquí, ¿quí? Pa' aquí me ares tu padre Pa' ti mi espalda Pa' ti mi amor bajo tu falda Pa' ti mis manos Pa' ti mis noches de verano Pa' ti mis sueños Pa' ti mis números pequeños Pa' ti mis velas Pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos se candelan, pa' ti las uñas de mis dedos y mis enredos Solo pa' ti, solo pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Que estoy temblando a puntito de morir Dime que sí, dime que sí, que soy pa' ti Pa' ti mi pelón, pa' ti el invierno de mi cielo Pa' ti mi cueva, que si la nieve ya no nieva Deja que llueva, agüita fresca pa' ti, pa' ti pa' siempre Lo que tú quieras de lo mío, te lo quedas por derecho Porque te quiero al cuerpo entero sobre mi pecho Te quiero porque soy pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Hay que estoy temblando a puntito de morir Dime que sí, dime que sí, que soy pa' ti Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días besos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía, apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más que un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza adentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Quieres más que un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Quieres más si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se debe la mi amor No me entregues tu adiós Quieres más que un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Quieres más que un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Quieres más que un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Quieres más que un día de sol, que todo el amor Y es que me muero de ganas, se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre, enseguida que la veo Se me congela su imagen y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente, solo somos ella y yo Dígame qué hago no poder hablarle, dígame qué hago para yo acercarme Dígame qué hago para yo vivirla, dígame qué, para consentirla Dígame qué hago, dime qué hago, dígame qué, para consentirla De ser tu esclavo, fiel aliado a tu medicina Y convertirme en el remedio que pueda sanar tu celidad Hay veces en el recuerdo clavado en tu corazón Y es que a veces se me pasan los minutos Esperando que tú estés conmigo Soñé que nuestro amor nunca acabaría Y me dedica a quererte como a nadie más Ahora estoy solo y lleno de lamentos Apenas tengo fuerzas para respirar No era necesario decir que me amabas Si no lo sentías con el corazón Quisiera saber por qué jugar conmigo Cambiaste mi vida por desilusión Me quedé con las ganas No, 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 no Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De a tu lado despertar Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Llenaste de mil dudas mi cabeza Siempre que te pienso dudo mucho más No quiero ni en mis sueños recordarte Prefiero vivir junto a mi soledad Con el tiempo se curan las heridas Seré ese mi cosero para cultivar Quisiera despertarme de estas pesadillas Mejor que te marches y no vuelvas Me preguntaré cada anochecer Cada luna llena ¿Dónde fue el amor? ¿Qué será de mí? Aún sin tu piel Ya no me queda nada Me preguntaré cada anochecer Cada luna llena ¿Dónde fue el amor? ¿Qué será de mí? Aún sin tu piel Ya no me queda nada Me quedé con las ganas Nada Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De a tu lado despertar Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Y somos tan diferentes Pero a la vez La envidia de gente Que no soporta Que nuestro amor Sea verdadero Hay una que otra vez Que hemos discutido Pero normal Cuando dos se aman Hay pocas No necesitan Tanto ruido Sé que no soy perfecto Que no te digo A todo momento Que te amo tanto Que eres la reina De mis deseos Pero quiero Que sepas Que eres más Mucho más Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Que me das Cuando despiertas Eres mi sol Eres mi luna Eres la niña Que me lleva a la locura Lo eres todo Para mí Mi razón De vivir Siempre tú te aprovechas Para mirarme De esa manera Con esos ojos Enamorados Que me Condena Yo no te amo No te amo Yo no te amo Yo no te amo Gracias.